Muy buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Zúñiga, soy el presidente del Consejo Comunitario de Aguaclara. Bueno, la reunión que tuvieron ustedes el día de hoy, ¿cuál es el balance? El balance es de que invitarlos, de que vuelvan a las comunidades, de que tenemos unos ríos muy agradables, principalmente todo el trayecto del Corrimiento 8, como lo es Zabaleta, San Marcos, Aguaclara, que son las partes más pilosas en cuanto al turismo. Y la otra es de que estamos bien, estos días están las comunidades bien, entonces que vayan a disfrutar de esos maravillosos ríos y con las respectivas quebradas y bueno, en fin, todos senderos. Y también que estamos tratando por medio de la alcaldía, de infraestructura vial, de arreglar pues la vía y todo eso. Entonces, con más razón, los estamos invitando para que ya que la vía está bien, puedan los turistas ingresar y nosotros esperarlos para llevarlos a los sitios y todo ese cuento. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la Secretaría de Turismo? El acompañamiento de la Secretaría de Turismo, pues gracias a Dios, muy bien. Estuvimos la temporada de pandemia, pues que nos apretó un poquito, pero ya ahora que ya la pandemia ha aflojado un poco, ahí con nuestro jefe Nison ya estamos, entonces, volviendo a retomar pues lo que es del turismo y entonces con ese acompañamiento nosotros nos sentimos pues muy halagados, muy agradecidos de que todo se nos vuelva a dar. Ahora en esta Semana Santa, la invitación para que si le dan esta entrevista, vayan al Corrimiento 9. La verdad en esta Semana Santa, ¿qué esperamos? De que todos los turistas que por medio de pandemia no pudieron venir, ahora que ya estamos pues un poco libres de pandemia, de que ya algunas ciudades ya han quitado el tapabocas, pues, o sea, lo han mermado, no es que lo han quitado pues directamente, pero lo han mermado, entonces, invitarlos a que vengan, que nosotros estamos como comunidad esperándolos y para ofrecerles pues lo mejor de cada comunidad. Gracias. 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 Gracias.